De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo están nuestros ayunitos? Ayunazos Pero es lindo porque estamos bendecidos Nos sentimos mucho, mucho mejor Así es, y cuando lleguemos al final Vamos a ver que esos ayunos Que nos han costado tanto al principio Ya prácticamente no van a ser ayunos Sino que van a ser parte de nuestra vida Que ya no nos vamos a tener impaciencia Que ya vamos a ser más bondadosos Que no vamos a andar mintiendo tanto ¿Sí? Bueno Hoy día vamos a ver otros Pero primero vamos a ver esta palabra del Señor Que nos habla, que nos dice Y mira, ¿te acuerdas que estuvimos viendo tanto los salmos? Bueno, ahora vamos a recordar el salmo uno Y le decimos, Señor, esta palabra que nos ilumina Esta palabra que nos llena Vamos, danos esa luz Amén Amén Y en el salmo uno Acuérdate, el subtítulo dice El Señor protege el camino de los Y dice Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se entretiene en los caminos de los pecadores Sino que pone su alegría en la ley del Señor Meditándola día y noche Hermano, hermano querido Palabra Sino que pone su alegría en la ley del Señor Meditándola día y noche Si fuera así Si lo hiciéramos así como nos sería Sería maravilloso Viviríamos de otra forma Sería otro mundo Ese mundo que creó Dios Para que fuéramos felices Y nosotros lo perdimos Y aquí nos da la ley Pone su alegría Mi alegría es vivir en la voluntad del Señor Es hacer el bien Es estar ahí Haciendo, pensando Señor, qué es lo que tengo que hacer Para ayudar al otro Qué es lo que tengo que hacer Y sea mi alegría Tomar esa palabra de Dios Y sacarla Y esa alegría Cuando él me tira la orejita Cuando él me dice que ese camino no es el mejor También decirle Gracias Señor Porque tú quieres que yo sea Bueno, perfecto todos los días Meditándola día y noche Hermana, hermano querido Día y noche la meditamos No solo un ratito Sino que durante todo el día Podemos estar pensando en él Todo el día podemos Que vamos a comer Que vamos a salir Que vamos a hacer esto Pero haciéndolo así Vamos Señor Acompáñame Vamos Señor Dame la luz Amén, amén Bueno Y hoy día vamos a seguir Con nuestros ayunos Y vamos a ver Qué ayuno nos toca hoy día Dice Ayunas de la envidia Somos envidiosos Cuando vemos que alguien tiene un poquito más que yo Que alguien le va un poquito mejor que yo Ah Pues ya Mira Y ellos son A ti nos decimos que somos más buenos que el otro Y que nosotros mereceríamos mucho más Así que hoy día ayunemos de la envidia Y pidámosle al Señor Que nos enseñe a amar Porque si yo amo a la otra persona No voy a tener envidia de él Todo lo contrario A esa persona yo le voy a decir Cuando ella tenga algo Qué bueno Gracias Señor Me alegro porque le va mejor Me alegro porque tiene más cosas que yo Me alegro porque hay amor ¿No es cierto? Eso, eso Hoy día hermano, hermano querido Fuera La envidia Después Otro El egoísmo ¿Cómo hago esto? Pensamos nada más que en mí En yo Lo que a mí me gusta Lo que a mí me agrada O pienso en lo que le agrada al otro Entonces hoy día Reconozcamos que en el día En el día somos muchas veces egoístas Somos muchas veces Y no lo pasamos muy bien Así que digámosle al Señor Hoy día Pedir Me enseñe a donarme por los demás Me enseña a pensar Qué le gusta al otro Qué quiere el otro Y yo dárselo con amor Y con alegría Y por último hoy día Vamos a ver Los apegos Apegos Las cosas Ya vimos Tantas cosas Que tenemos ahí Pero me las regaló Que sí Que recuerdo Apego a las personas Apego a las cosas Así que hoy día Hermano, hermano Te digo Digámosle Señor Ayúdame A sacar de mí La envidia A que sea Más Servicial Y menos egoísta Y ayúdame Señor A pensar más en ti Que en mí Amén Amén Más Más Tantas Más Te Más 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 Amén. Que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Amén. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita luz. Bendito amor, bendita luz. Bendito amor. Bendito amor.